Música ¡Vamos que hay presión! ¡Vamos que hay presión! ¡Vamos que hay presión! La foto ¡Felicidades! Bueno, querían zapar la foto nomás ¡Bien López che, bien! Te felicito hermano ¡Miren acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí nomás que hace para la foto ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! ¡Está distante, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, que viene! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias por la foto, ven nomás! ¡Hazte mal! ¡Mira! ¡Faz, que viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállense para la foto nomás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Bueno, quédate por la foto, nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!